¡Hola a todos! ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos a mi canal y bienvenidos a un episodio más del reto del vagabundo. Esa cosa es que el episodio anterior le habíamos dejado pues durmiendo, que está súper cansado. Ya estamos recuperados del todo y aquí está mi querido yo en la vida de los sims. Siempre están chanda, ya no echamos a las apañas. Y lo que voy a hacer, lo primerito de todo, es pintar. Ahora, ¿cómo no? Voy a pintar un arte pop porque me apetece pintar un cuadro de arte pop. Vamos a ponerle a que lo pinte ahí a tope de power. Y bueno, pues estamos ganando bastante dinerito con esto de pintar cuadros porque cada vez Alejandro se está haciendo un experto en pintar cuadros maravillosos, artísticos, surrealistas, realistas, impresionistas, arte pop y de toda esta movida y le está viviendo de maravilla. ¡Ay, voy a explotar de tanto hablar! Pero no pasa nada, así es la vida, se la vi. Venga, pinta, que pinta, que pinta, que pinta. Además, quiere hablar de teoría del color. Muy interesante eso, ¿eh? Oye, es una cosa. A ver si te inspiras un poquito y subimos la habilidad más rápido y pintan más rápido y nos dan más dinerito. Tenemos 8.000. Dijimos, os dije en el episodio anterior, creo que fue, a ver si llegamos a 10.000 antes de que cumpleaños, pero lo dudo mucho porque en este episodio voy a celebrar su cumpleaños y tengo que hacer una tarta. Así que la voy a hacer ahora después, en cuanto termine de pintar este cuadro, o más cuantos después. Vender, me dan 100 por este. Bueno, no está mal. Lo guisao por lo servío. Ya sé que no se dice así, pero yo lo digo como quiero. Venga, pinta uno de estos. Un pequeñito de estos que no tardan mucho. Quiero ganar dinerito, mucho dinerito. Venga. Va a ser que sí, que los realistas y los surrealistas son los que más... Por los que más se venden. Venga, pinta. Un pajarraco de esos cuantos... ¿Qué es eso? Hijo mío, un pajarraco mal pintado. A ver cuánto te dan por eso. A ver cuánto nos darán, cuánto nos darán. Vender. 156, bueno. Bueno, no está mal, no está mal. Vamos a vender a pintar uno de estos grandes. Este cuadro ya lo has pintado, estás repitiendo, eh. Sí, este cuadro era el del arbolito con la bicicleta y las vallas. Ya veréis cómo es ese. Estoy viendo venir, es que ya lo veréis. Venga, dale, sí, yo sé que es ese. Jaja. Jaja. ¿Veis? Qué listo soy, sí, es que soy más listo que el hambre. Venga, ¿cuánto nos dan? Vender a coleccionistas. 254. Bueno, nos dan mal, nos dan mal, nos dan mal. Y uno... A ver, uno impresionista... No, venga, uno realista ahora por 75. A ver cuánto. Not bad, not bad. Quiero ganar más, eh. Quiero ganar mucho más. Porque, claro, si es que... Oye, esto... Hay que ganarse la vida como sea. Pero bueno, hemos hecho una buena remontada de lo que teníamos a lo que tenemos ahora. Así que bueno, no está mal. Venga, hijo de mi vida, pinta. Si es que tardas tres años, tres vidas enteras en pintar los cuadros... Uy, qué chulo, ¿no? Este es de una playita, así, muy paradisiaco. ¡Oh! Qué bonito, este sí que me gusta. Qué chulo. Qué bonito. Espero que nos paguen bien por este, eh. Ah, sí, sí, a ti te digo. ¿Tienes hambre? Ya, vamos a preparar tu tarta a cumpleaños y a ver si creces un poquito, hijo mío. Que... Toma que toma, a ver cuánto nos dan. Vender. Doscientos siete. Bueno, not bad, not bad. No está mal. Eh... Veamos, vamos a... Preparar comida gourmet. Tarta negra y blanca. Blanca y negra, me gusta más. Fíjate lo que te digo. Venga, vamos a servirnos a preparar la tarta y a soplar esas velas. Va a ser un cumpleaños tranquilito. Como soy un vagabundo, tampoco me puedo explayar mucho, chicos. Es lo que hay. Es lo que hay. Y nos tenemos que centrar en ganar dinerito. Acaba el reto. Irnos a vivir con Elvira. Porque espera un hijo nuestro y yo no sé si habrá dado a Ludia o no. Espero que no. O sí. Pero hello, ya ha parido, chicos. Tenemos que ir a hacerle una visita obligada. Nuestro hijo es Ramón. Esta mujer no hace nada. No hace nada que parir, niños. No hay niñas. Solo niños. Pues tenemos que ir a hacerle otra visita y, por supuesto, dejarle embarazada de nuevo. Me lo propuse. Me lo propuse y lo voy a hacer. Y a conocer a nuestro nuevo hijo, que es Ramón. El nombre lo has puesto, Elvira, hija mía. Ramón. Pero bueno, ¿qué vamos a hacer? Y pues a conocerle y a dejarla embarazada de nuevo, si es que me lo permite. Porque no sé si ya estará a punto de hacerse vieja o qué. No lo sé. No tengo ni idea. Ahí está mi tarta de cumple. Oye, qué buena pinta, ¿eh? Tiene una pinta excelente. Con ese... Con ese... ¿Cómo se llama lo de fuera? Con el... No me sale el nombre. Añadir decoración, veras de cumpleaños. ¿Cómo se llama el fondant de alrededor? ¿Cómo se llama? No me acuerdo. Venga. Pedir un deseo. El glaseado. Sí, es glaseado. Pero tiene otro nombre en inglés que no me acuerdo. Y cumplir años. Yo. No, no. Mario Príncipe no. Me cago en todo. Alejandro Jorn está entrando a la raza adulta. Ah, vale. Que soy yo. La raza adulta. Te esperan años de cumplir sueños, planificar la jubilación y crisis de la madurez. Es el momento perfecto para cumplir esas metas de la vida. Esperemos. Más años, más sabiduría. Hacer un sim que cumple años. Pues ahí somos nosotros de adultos. Muy monos. Oye, que son más guapos que todas las cosas. Vamos a llamar a comer. Y voy a coger un trozo, claro que sí, de mi tarta de cumpleaños. Así que venga, hijo mío, come. Ya somos super adultos. Qué maravilloso. Qué maravilloso. Tenemos 20 días por delante. Antes de ser... De ser ancianitos. Venga, come. Esta tartita. No sé de dónde andará Mario, pero bueno. Vale, nos han pagado lo que nos deben de los libros que hemos ido escribiendo. ¿Qué hago, Mario? Está aquí el váter. Hacer PIS de campeonato. Cosa que está, pues, muy requete bien. Oye. Y voy a pintar más, ¿vale? Voy a pintar uno realista, uno de 100. Venga, a ver si se inspira. Porque yo creo que la clave está en que está inspirado, ¿eh? Y si está inspirado, pues, vamos a ganar más dinero. Las cosas como son. Así que, venga, vente a pintar más. Entre que se daban las manos, entre que utilizan el baño. Estos sims tardan 7 años y medio. Venga, hijo de mi vida. Pinta, pinta. Tú pinta. Pinta, que te pinta. Tralara, ¿qué coño? ¿What? Vaya cara. Mira el geto que está pintando. Hola Mario, ¿qué tal? ¿Todo bien? Fabioso. Oye, yo creo que Alejandro antes estaba un poquito más gordito. Y al crecer, avergaza. Me ha dado esa sensación. ¿Estás seguro? Que sí, pero que no quiero que estés seguro. Que quiero que sea, que esté inspirado. ¿Cojones? Está jugando a los sims, mira. Yo es que hasta en los propios sims, jugo a los sims. Cosas más raras. Este cuadro ya puede ser bueno, ¿eh? Porque estás tardando la vida. Necesitas divertirse y dormir. Bueno, no pasa nada. Dormiremos. Como aquí ya no podemos dormir, nos vamos a tener que ir a casa de Elvira. Y ya... ¡Joo! Mirad qué cara. Madre de mi vida, ¿eh? Jope. Vaya cuadro le estás preparando. Venga, vamos a vender a coleccionista. Perdón. ¡330! Pues, oye, está muy requete bien. Sí, sí, sí. Está muy bien. Vale, pues ahora sí que nos vamos a ir a casa de Elvira echando leches. Bueno, pues ya estamos aquí. Y Elvira estaba aquí, pero acaba de desaparecer misteriosamente. No sabemos por qué. No sé si estará adentro o es que se largaba justo a trabajar. O alguna movida. Pero bueno, ¿qué más da? Llamamos. Que nos abran porque... Hay gente, eso es. Adelante. Quítate de aquí, Casandra, que voy a ver a mi hijo. O dar biberón a Ramón. El nombre no me gusta porque se parece a Ramón García. Pero bueno, no pasa nada. No sé si sabéis quién es Ramón García. Que soy más tonto. Ramón García es un presentador de televisión de hace muchos años de aquí de España. Y además presentaba las campanas de fin de año también. Y bueno, es muy épico ese señor. A ver, hijo mío. Que estamos conociendo aquí a nuestro nuevo hijo. Hacer gorgoritos. Vamos a hablar. A poner cara de tontaína. Ay, Ramón, Ramón. A ver, ¿qué más hay por aquí? Aquí están mis hijastros. Y si es que no hay camas para todo el mundo. Pero bueno, cuando me mude aquí a vivir hay que hacer unas reformas pre. Pero vamos. Supongo que los críos están en el colegio y todo eso. Y estos dos están viendo el cuento porque no hacen nada. Ah, no, mira. Aquí están los dos. Pablo y Víctor van por ahí. Este es Alejandro Lápida y Casandra. Que están solteros y enteros. Y yo estoy muy cansado y necesito pues divertirme. Pero en esta casa... O sea... Hola, mi queridísima parturienta que estás todo el día pariendo. Venga, elogía el aspecto porque estás divina después de... De... De eso. De... Joé, lo diré. De dar a luz. Mírala, si es que está brillante. Brillante. Vamos a romántico. Más opciones. Ir a por un bebé. Cómo no. Y cómo no, Alejandro lo va a hacer cansadísimo de la vida. No pasa nada. Oye, niño. Yo te quiero mucho porque eres mi hijo. Pero por favor, no interrumpas. Te estoy hablando con tu madre. Ay, Elvira. Cuánto te quiero, Elvira. Eres la mujer de mi vida. Y te voy a hacer otro hijo. Te voy a hacer... Uy, te están meando. Pues hija, mal apaño, eh. Mal apaño. Venga, vente para arriba. Ya me harás. Tú no sufras. Tú no sufras. Yo estoy muy cansado. Y tú te haces pif. Pero bueno, no pasa nada. Tendremos un hijo. Tendremos otro hijo. O no tendremos otro hijo. Yo creo que Elvira Lápida está condenada a tener niños. Porque no he tenido ninguna niña todavía. ¿Cómo puede ser esto? ¿Cómo puede ser? Pero bueno. Lo voy a hacer. Bueno, ya estamos en órbita. Ya hemos hecho lo que teníamos que hacer. A ver si ya hemos vuelto a dejar embarazada o no. Y bueno, pues voy a esperar a que este hombre duerma. Y lo levantamos cuando tenga más hambre y eso. Pues aquí estamos en otro sitio nuevo. Y este es el museo de Oasis Springs. Que tengo fe. La verdad es que ni lo he comprobado. Tengo fe de que... Aquí hay un caballete. Sí, sí que lo hay. Sí, sí que lo hay. Con un cuadro maldito. Oye, puedo... Quiero descartar este cuadro. ¡Órale! ¿Por qué no me deja? Hello. ¿Por qué no me deja? Oye, qué minimalista es este museo. Muy moderno. ¿Habrá otro? Porque es que ese no me va a dejar. Además de que no hay ni Peter. Porque no hay ni Peter. ¡Joder! Es que no me deja. Interactuar con él. De ninguna manera. ¡Uy! ¡Qué rabia! Venga, hombre. Que me tienes que dejar. ¡Logro! ¿Jugar a los Sims 4 durante... 5... Durante 5 horas? Durante 5 horas seguidas. Se está jugando más de 5 horas a los Sims 4. ¿Qué me estás contando? ¿Me cago en todo lo que se menea? Pues nada, chicos. Ha habido aquí un error de... De algo. Voy a alguna casita aquí. Dios es Springs. Mira. A ver a dónde me puedo ir. A ver, a ver. No me deja... Qué raro que no me deje eso. Creo que... A ver. Aquí están los compis de casa. Creo que sí que los he visitado en alguna ocasión. A estos he ido muchas veces. Caliente. Los caliente no sé si tenían o no. No me acuerdo. Pero creo que estos no los he visitado nunca. Así que... Vamos allá. Aquí estamos en vista cantera. Yo creo que aquí no he estado nunca. Porque no me suena nada de nada. No me suena. Tengo que echar un vistacito por aquí alrededor. Por si tengo que recolectar algo. Y... Qué raro, ¿eh? Qué cosa más rara. No sé. Adelante. Bien. Seamos bienvenidos. ¿Tendréis caballete o ordenador o algo? ¿O soy más pobre que...? ¿Tenéis ordenador? Pero casi que no me vale. Porque quiero un caballete maldito. Pero bueno. Para pasar la noche aquí no estaría mal. Pero... Problema. No tenéis caballete. Sois una panda de sucios vecinos. ¿Cómo no os atrevéis a tener un caballete? Un caballete. Dios mío. No pido nada. Dios mío. Vamos a excavar y excavar. Lo que os digo. A darnos un voltio por aquí. Vamos a cosechar eso. ¿Por aquí qué hay? No sé si por aquí he venido pronto. Hace poco, quiero decir. Crisantemo. Seguro que eso me da poquito. Pero bueno. Vamos a cosecharlo también. Para no desperdiciar nada. Solar vacío. Por aquí vecinos. Claro, como es tan grande la zona esta, pues te puedes encontrar de todo. Vamos a cosechar eso también. A excavar. Que digo yo cosechar, Mario. Que es excavar. Y por aquí tenemos... Fresas. Oh, aquí hay tres puntos. Excavar. 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 Ya que no vamos a ganar dinero mediante cuadros, pues vamos a ganar dinero mediante eso. Y también, pues, aprovecharemos ya que hay un ordenador, pues, a... A lo que viene siendo escribir. Escribir más libros. Y los damos a la editorial y cada día nos van dando un poquito más, un poquito más, un poquito más. Y así. Vale, por aquí no hay ninguna piedra más para recolectar. No, por aquí creo que tampoco. A ver. No me olvido de nada. No. Vale, maravilloso. Bien, como estamos bien de cositas y todo, le voy a mandar a escribir un libro, ¿vale? Voy a escribir. Libro de género, una poesía. Porque sí, me apetece escribir poesía. Esto, pues, lo vendemos, que nos dan 30. Bienvenidos sean. Tres cápsulas. 210. Poémica. Venga, vale. 210. Nos dan por las tres. Venga, vale. Es como un cuadro, en realidad, pero bueno. Por eso nos dan 20. Ok. Y por las fresas nos dan... Nos dan 30. Bueno, no está mal. Y por los... Esto, que no me acuerdo del nombre. Pues nos dan... Creo que otros... Oh, 80. Qué bien. Está muy bien, ¿eh? Está muy bien. Y los fósiles... Voy a extraer fósil. Por si... Nos dan 45. Bien. Voy a extraer este otro fósil también. A ver qué nos dan. Extraer fósil. Y este nos dan 70. Oh, maravilloso. Bien, 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 bien. Hemos ganado dinerito con la tontería. Siempre hay que hacer eso si estáis haciendo el reto, chicos. Mirad alrededor porque es muy útil. Y aunque sea poquito... Pero ese poquito ya lo tenemos en nuestra... En nuestra saca. Básicamente. Qué bastoso ya voy a hacer, de verdad. Ay, Dios mío. Vale, aquí estamos... Hace ni se sabe que ya voy. Que ya no voy a mi... A mi parquecito. Pero bueno, que lo voy a hacer. Oye, que lo voy a hacer. Sigue escribiendo este libro de poesía. Que a ver qué tal te ha salido. Vale, ya lo has escrito, ¿no? Pues muy bien. Ahora vas a escribir otro porque yo te lo digo. Como vas a escribir... Escribir libro de género. Vamos a escribir uno de... Un guión. Un guión para una peli o para un teatro. José Valdenudo. Tócate la nariz. Oh, José. Madre mía. José Valdenudo. Pues así se va a llamar. El librito. Qué... Qué libro más cutre, Dios mío. Bueno, voy a terminar a que... De que escriba. Y luego me encargo sus necesidades. Y nos vamos a poner en venta los libros a nuestro buzón. Y nuestro buzón está en nuestro parquecito. Así que nos vemos cuando acabe. Vale, chicos. Ya lo ha escrito. Se está haciendo mucho piso. Tiene un hambre brutal. Como veis, ha escrito Poémica. Que es el libro de poesía que no se ha escrito antes. Y José Valdeasnudo. Que es el guión. Dice... Calidad no está mal. Calidad, excelente. Oh, con Poémica podemos ganar bastante dinero, eh, chicos. Y además, estamos a puntito de subir de nivel de escritura. Así que antes de irnos sí que le quiero poner a... A escribir un poco más de escritura. A ver, mujer. Continúa macarrones. Ya que tú no los haces. A ver, que tengo hambre. O sea, no sé cómo lo ves. Sí, sí. Cabréate, colega. Pero... ¿Quieres? Venga. Con... Corcholes. Come, come. Come, come, come. Pues ahora, si puedo, te vas a sacar sin macarrones. Tócate las narices. Muy bien. Gracias por cocinarme. Ay, Dios mío. Hay que andarse con ojo en esta casa. Hay que andarse con ojo. Qué tonto soy a veces. Vale, voy a dar a escritura. Escribir. Escribir libro de género. Libro de motivación. De no ficción. Para niños. Pues sí, a rato corto. Voy a intentar otro guión a ver qué tal se me da. Tiene mucho sueño ya, pero bueno. Quiero subir de nivel, sobre todo. José Valdenudo. Otra vez, no. Espera. Quiero que se llame... Lola. 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 Así se va a llamar. Sí, señor. Lola, Lola, Lola. A ver si aumenta de nivel. Y le voy a mandar a dormir dentro de nada. Porque el pobre está destrozado. Pero bueno. Y luego, ya sabéis. Nos vamos a ir a nuestro... Bien, a nivel 7. Alejandro ya puede escribir fantasía y entusiamarse por el pentámetro yámbico ante otros sims. No sabemos qué diablos era eso, pero bueno. Que se emocione con eso. Bueno, voy a dejar ahí que escribí el libro y luego le voy a mandar a dormir. Y nos vemos en nuestro solar. En nuestro parquecito de mendigo. Bueno, pues ya estamos aquí en nuestro querido albergue. Y voy a vender a la editorial. Poémica. Ah, por cierto. ¿Qué tal nos ha salido el otro libro? Excelente. Oh, genial. Lola, Lola, Lola. Si es que tiene un nombre artístico. Claro que sí. Lola, Lola, Lola. Lola, Lola, Lolita, Lola. Eso hubiese quedado mejor. Voy a vender editorial Lola, Lola, Lola. Que es un guión. Y ganará una cantidad moderada a diario. Bueno, pues genial. Y la obra una cantidad moderada. Bueno. Y en la de poesía también moderada. Moderada. Bueno, ni mucho ni poco. Me conformo. Voy a coger más correo. Porque lo tengo que coger. A ver que me han dejado por ahí. Y voy a excavar por aquí. ¿Qué tal está nuestra planta vaca? Ahí. Como no está mucho por aquí. Pues la pobrecita no crece. Pero bueno. ¿Qué le vamos a hacer? Oye, las cosas como son. ¿Qué le vamos a hacer? ¿Qué le vamos a hacer? Y bueno. Yo me voy a quedar dando aquí una vueltecita por el super barrio. ¿Vale, chicos? Coño. ¿Cuánta comida hay aquí? Voy a coger esto también. Y aquí está la jardinera encargándose de la comida. Que está bien. Me puede servir dentro de un tiempo. Y bueno. Pues espero que os haya gustado mucho, chicos. Este episodio. Le he querido hacer un pelín más largo que los anteriores. Así que bueno. Tampoco ha sido mucho. Pero bueno. ¿Qué le vamos a hacer? Es lo que hay. Y nada. Voy a terminar de recoger todo esto. Y lo voy a vender. Y como siempre. Me llaman al teléfono fijo. Y vosotros lo oís. Esto ya me está viendo siendo costumbre últimamente. Pero bueno. Lo que digo. Que me estaba despidiendo. Así que. Pues nada, chicos. Muchísimas gracias por ver este vídeo. Muchas gracias por seguir día a día. Esta serie. Y todas las demás. Y bueno. Recordaros que tenemos. Los Sims 2 todavía en marcha. Tenemos el último minecraftiano. La serie de los Sims 4. Y vídeos random de por ahí y de por allá. Así que bueno. Voy a vender esto de aquí. Ya que estamos. Vender. 140. Por las rocitas. Por muy ricas. Y. A ver. El fósil. Si me da algo guay. Venga. 250. Coño. Y chicos. Mirad. Llegamos a 10.204 simoleones. Y no me puedo despedir mejor de este episodio. Así que ya sabéis. Like. Favoritos. Y. Suscribirse si no estáis. Porque me hace muy. Muy feliz. Chao.